Ya los trabajos están en su etapa final. Tenemos previsto que para este fin de semana, el fin de semana de la semana que inicia el lunes, nosotros ya vamos a tener habilitada la vía para los fines de la circulación vehicular. O sea, vamos ya a tener el asfalto colocado, aunque seguiremos trabajando en el perímetro de la vía, con la parte de los taludes. Reconocemos que el curso de los trabajos se ralentizó un poco a causa de la incidencia de las lluvias, porque una vez que colocamos las alcantarillas nuevas, que son de 60 pulgadas actualmente, de concreto armado, era necesaria la construcción del cabezal que lleva en la misma y debido a la lluvia no pudimos terminarlo en el tiempo. Ahora ya está. ausente de la cocina A partir de una frisma y rec unableamérica como se des prix Pante de cocina, amendmenté de coca, con intención, con Formerlymira Decasarra ¡Gracias!